¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Exactamente te lo puedo decir. Antes que nada, Angelito, necesito darle las gracias a Mariana Bray públicamente. Muchísimas gracias Mariana, sos un ángel. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. No sé qué pude haber hecho que te haya caído bien, pero supongo que en realidad... No, no, me ayudaste con el doctor Burlando. Ah, ok. Me ayudaste con el doctor Burlando, muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Sin amor. Una lady, una lady. Bueno, ojalá puedas resolverlo y... Te va a defender Burlando entonces en esta causa. Está todo perfecto. En esta causa te va a asesorar Burlando entonces. Sí, me está ayudando, estamos conversando. Claro, el otro día nos contabas, Libón, querida, que había un problema por parte de los gerentes con vos, que te hostigaban, te discriminaban. Claro, el tema es que hay, bueno, hay un problema. La esposa del gerente, que es un camión literalmente de 200 kilos, tiene un marido que creo que es mucha arena para su camión. Y creo que la señora está con un ataque de ira y de celo ya hace... Desde que comenzó la cuarentena contra mi persona porque... No te quiere. No es la primera vez que me golpean. No, no me... Pero no es la primera vez que me golpean. Ya me golpearon dentro del supermercado porque evidentemente la señora es la que maneja el dinero y el pobre chico, si no acata órdenes, no come. ¿Ok? Entonces, un día fui al supermercado y saltó la señora rellenita, la vaca voladora. No. Y le dijo al marido, arrancá de todo. Así de una. Así. Pero ella da la orden. El señor, yo quiero saber dónde está el colectivo de actrices por violencia de género, porque me molió a palos adentro del supermercado. ¿No? Aparte del otro día. O sea, así de la nada se empezó a pegar. De la nada. No, empezó a decir, correte, movete. No, no, ya casi... Si quieren mostrar el video, búsquenlo. ¿No fue cuando vos quisiste irte con las cosas, León, que quisieron como... No, 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 no. Ellos vinieron luego acá a la puerta del departamento. Yo estaba haciendo la fila en el kiosco para comprar un chocolate y lo repito. Era el número 12 en la fila, el número 13 en la fila. Y bueno, de repente viene este tanque australiano. Me zamarrea, me gira mirando hacia Santa Fe y el marido comienza a golpearme de nuevo por órdenes de ella. Y al rato estaba rodeada de 50 policías como si hubiera sido, no sé, James Manson o no sé, una asesina serial. Y apartadas en el tuje es al patrullero. De tus apreciaciones, más allá de tus apreciaciones sobre esta mujer y el odio este que estás contando. ¿Qué pasó con los productos? ¿Los llevabas en las carteras? ¿Te olvidaste que te los llevaban? ¿Los ibas a pagar? No tenía nada en la cartera, pero discúlpame, Ángel. A ver, Ángel, acá te voy a hacer una pregunta y se la pregunto a 45 millones de argentinos. En lugar de decirme a mí qué hice, ¿por qué no se pregunten qué hicieron ustedes? ¿Nosotros? O sea, están juzgando a una persona, wait. Están juzgando a una persona. A ver, hasta prueba contraria, acá nadie es ladrón, ¿eh? Yo no robé nada a nadie. Aparte te digo más, mi amiga, te lo digo de paso. Escúchame, Ángelito. Yo queso cremoso no como, yo como brío nada. Mejor que empiecen a poner en las góndolas, queso brío, porque yo queso cremoso no como. Ellos tienen un video, León. Lo lamento, que muestren el video cuando me golpean también. Entonces, es una causa plantada, digamos. Ni los dos quesos, ni los edulcorantes, ni el ajo. O sea, eso no existió. ¿Comés ajo? Es la skin. André, André, André. No, no, como ajo. O sea, que tú. Andréita, qué linda te quiero. La que dice Lam. Decirle Lam. 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 Ay, lo decís. Quedaste muy caliente, muy hot. Ah, siempre. Siempre está caliente, Tabuada. Me parece que vos, que vos estás queriendo, la Tabuada está queriendo sex, baby. Sí, no es. Lam. Lam. Estás precisando una buena, buena. Un buen queso cremoso. Un buen queso cremoso. Bueno, bueno. Una buena Lam. 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 Me encanta hacer Lam. Estás precisando una Lam, Tabuada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, quién no. Me gusta que hayas recuperado el humor. Sí, esa es la que nos gusta. Esta es la que nos gusta. No, lo que yo digo es, entonces fue todo inventado. Ni los ajos, ni el queso cremoso, ni el edulcorante. No, es que yo, perdón, insisto, cremoso, yo no como, yo como brie o nada. Entonces, a ver, Maite dice que vio unos videos. ¿Vos qué viste en los videos, Maite, para acotejar? Porque no se entiende si no. Bueno, lo del rasqueteo, viste que los quesos tienen arriba como una alarma. ¿Rasqueteaste la etiqueta? Sí. ¿Vos rasqueteabas la etiqueta? Ellos usan guantes, no creo. No. No. No tenía guantes. Con esos guantes no podés rasquetear. No, ¿qué hubiera rasquetear? ¿Cómo me rasquetearon queso? Chicos, ¿ustedes realmente creen que soy una hombre? No, no lo creemos. Pero le dimos el parte policial. No, 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 pero te estoy diciendo que esto está armado porque la mujer se puso muy celosa. No sé si es la esposa o la pareja, pero realmente hace más de 20 días, yo vengo diciéndoselo a todo el mundo, hace más de 20 días que me viene hostigando, me grita, cheta, macrista, gringa de mierda. Y con 20 libros aparecieron otros vecinos también. Es súper ofensiva. Aparecieron otros vecinos, perdón. Claro, es que son amigos, calla, déjame hablar, son amigos del chico de la farmacia. Estás un poquito altanera. Porque te acusaban de robar diarios, sifones, cremas, cremas. Oh, yo soy Bonnie y me falta Clyde, baby. Tomás soda, soda Tomás. Tomás ya dijo que te agarraron. ¿Qué? ¿Soda Tomás? ¿Por qué eso queremos o no dijiste que no? No, soda con vino. Lourdes toma soda con vino. No, yo no tomo alcohol hace un año, más de un año. ¿Hace un año lo dejaste? ¿Y qué tomás? No, diarios tampoco no. No, le odio. Tomo una Light 7. ¿Esa la pagás o te llevas latitas del súper? ¿Latitas de qué? Ya ni da. Déjate joder. De la 7. Bueno, pero me molesta. ¿Le está diciendo gordo a la señora del supermercado? No, ya se estamos tratando de desandar. A ver, ¿qué querés que te des un tanque australiano? ¿Qué querés que diga? No digas así, querida, porque prefiero ser un tanque australiano y no ser chorra. Bueno, pero que se interde en cuestión de peso. Pero dejate de discriminar a la gente, querida. Es horrible lo que dice. Por Dios, es horrible lo que dice.